Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Les doy la bienvenida a este espacio en donde el día de hoy platicamos con Liliana Preciado, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guanajuato Capital. ¿Cómo estás Liliana? Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes, de verdad, estoy sumamente agradecida y de verdad contenta de estar aquí en Zona Franca. Oye, me gustaría que te presentaras un poco y nos hablaras de tu experiencia, para todos aquellos capitalinos que a lo mejor todavía no conocen quién eres o qué haces, platíquenos un poco sobre quién eres y cuál ha sido tu experiencia tanto en lo empresarial como en lo político. Yo soy Liliana Preciado, soy mamá, soy hija, soy hermana, pero ante todo soy una mujer de luchas y causas, he sido la primera mujer presidenta de la asociación de hoteles de aquí de la ciudad de Guanajuato. También participé en el Consejo Turístico del Estado de Guanajuato, en el Comité de Promoción Turística del Estado de Guanajuato y la verdad hoy me dan la oportunidad desde la vez pasada con el licenciado Cristian participar en política. Les digo yo, yo no soy política, soy más ciudadana que política. Participé estos dos años como regidora y he tenido la experiencia en la administración pública municipal y es por eso que hoy me da la oportunidad Movimiento Ciudadano de participar en esta contienda. La verdad, muy contenta, muy satisfecha de poder levantar la voz por todos estos ciudadanos y darles una opción más a Guanajuato, que no nada más les digan que hay dos opciones. Que también tenemos una nueva opción, una nueva opción fresca, una nueva opción ciudadana, que hoy quiere participar y es Lili Preciado. Pero nada más déjenme decirles que no es Lili. Hay detrás de Lili un gran equipo y quiero agradecer a toda esta planilla porque muchos de nosotros y de estos, muchos de los aspirantes dicen, es que es, no, es que es la que proyecta el proyecto. Sí soy yo la que proyecta un proyecto ciudadano, pero toda mi planilla es completamente ciudadana. Hay que agradecerles a Medardo, a Eli, a Chío, a Roberto, a Dani, a Pedro, a todo este gran equipo que se está sumando, a Ceci, de verdad, gracias, gracias por creer en este proyecto, gracias por creer por esta ciudad, gracias por hacer que Guanajuato, cada vez más ciudadanos participen en política y que haya menos políticos. Creo que eso es lo que Guanajuato y México necesita. Menos políticos, más ciudadanos que levanten la voz y que quieran un cambio para Guanajuato. Lili, desde esta experiencia que has tenido ya en el ámbito ciudadano, empresarial, pero también dentro de una residuidad, es decir, ya participando dentro de la administración municipal, ¿qué has visto que tú consideres que se está haciendo mal, que se podría seguir haciendo mal? Y que también, preguntar por lo bueno, ¿qué consideras que se ha hecho bien y que podría seguir haciendo bien? Ha habido buenos gobiernos. A mí en lo personal, en las administraciones pasadas, y quiero dejarlo claro, mucho de estos proyectos que yo traigo para mi proyecto ciudadano, es ver ese gran proyecto que hubo hace mucho tiempo. Hubo grandes alcaldes y quiero reconocerlos. Hubo un proyecto que se llamó El Barrio Modelo, y eso es lo que yo quiero para Guanajuato, que volvamos a fortalecer las comunidades, las calles, los callejones, que trabajemos con la ciudadanía, que eso es lo que se ha perdido. Y hoy quiero que Guanajuato participe, que hay una participación ciudadana. Y por eso reconozco, en este plan de gobierno, que volvamos a reactivar estos planes, planes, estos planes que anteriormente se usaron. Otro proyecto que funcionó, y que para mi gusto fue también muy bueno, hubo ocho centros comunitarios aquí en Guanajuato, y se perdieron. Y que en esos centros modelos que había en Guanajuato, dos siguen funcionando, y los demás siguen como bodegas. Para Guanajuato esos quiero, volverlos a reactivar, porque aparte se daban artes oficios, pero también se daban clases de artes, de cultura. Hoy, ayer que estuve con estos artistas, que la verdad, hoy que veo una publicación en el Face, me da muchísimo gusto ver estas publicaciones que dicen, nunca habíamos sido tomados en cuenta a nuestros artistas culturales aquí en Guanajuato. Nunca habíamos platicado, pero tampoco nunca se les había dado la voz. Creo que hoy, más que dejar de los políticos a un lado, es que no estamos escuchando las necesidades reales que quiere la ciudadanía. Nosotros proponemos un plan de gobierno, pero cada colonia, cada callejón, cada comunidad, tiene distinta forma de crecimiento, y hay diferentes formas de necesidades. Yo hoy, en este andar, me he dedicado a escuchar. En Movimiento Ciudadano tenemos un movimiento que se llama Movimiento Escucha, que no repartimos publicidad, ni la promoción que tengamos a hacer de nosotros mismos, sino nada más escuchar a nuestros ciudadanos, escuchar las necesidades. Y eso es lo que hoy por hoy veo en este México, en este Guanajuato, que no estamos escuchando realmente las necesidades reales. Y dentro de las cosas que has escuchado, ¿cuáles han sido las cosas que más te piden? Dentro del panorama en Guanajuato, me he encontrado con muchos candidatos de otros municipios en donde hablan del tema de la seguridad. ¿Qué tan importante es para los capitalistas de seguridad? Y además de eso, ¿qué otros temas son los que más te están diciendo los ciudadanos que les importe? De lo que más nos piden es que los servicios públicos municipales se han perdido completamente. Hay que ordenar Guanajuato, porque también dentro de la administración pública me he dado cuenta que hay un desorden en Guanajuato Capital, y hoy lo que quiero es un ordenamiento de Guanajuato. Hay que ordenar lo que tengamos que ordenar, y así no les voy a plasmar una plataforma, voy a hacer carreteras, voy a hacer vialidades, porque la verdad es que eso no depende de una administración pública municipal, depende de un estado, depende de una federación, y estamos planteando grandes cosas, pero realmente no estamos visualizando que todavía no sabemos quién va a ser la gobernadora, todavía no sabemos quién va a llegar a la presidencia de la República, pues por eso yo no quiero darles o malinformar a esta ciudadanía de los proyectos que queremos, por eso queremos un proyecto ciudadano. Pero más que eso, que dentro de la administración pública que he estado trabajando dos años, es que vengo desilusionada, porque no hay una integración realmente por un bien común. Oye, tú que tienes experiencia justamente en el aspecto del turismo, de la economía, me gustaría relacionar dos temas que son importantes para Guanajuato Capital, uno el turismo y otro la movilidad. ¿Qué propuestas o cuál sería tu propuesta más importante en estas dos áreas y cómo se podrían correlacionar? Siempre he dicho, y han pensado mal porque las administraciones dicen, vamos a hacer esto para el turista. Error, error. Nosotros que nos dedicamos al turismo en Guanajuato, siempre decimos, queremos una mejor ciudad limpia, una mejor ciudad segura, una mejor ciudad ordenada, para el ciudadano, no para el turista. El turista es un ende. Si el turista ve una ciudad ordenada, si el turista ve una ciudad limpia, si el turista ve una ciudad realmente ordenada, es un ende. Le va a encantar Guanajuato, y más por la belleza que tiene estos callejones. Yo la verdad veo que el turista me encanta cuando va caminando estas calles, estos callejones, la misma puerta. Este es Guanajuato, esto es lo que ofrece Guanajuato, y necesitamos ser grandes africciones para Guanajuato. Pero no veamos que Guanajuato tiene que ser para el turista, sino primero es para el ciudadano y el turista es un ende. Realmente muchos de los proyectos que ahorita veo que están ofreciendo en materia turística, en materia turística no hay que buscarlo. Tiene sus ejes principales. Hay unos ejes principales, que es la competitividad turística, que es la capacitación constante con los prestadores de servicios turísticos. El tema de sustentabilidad. El tema de sustentabilidad va para todo el ciudadano. Creo que el tema del ambiente es el problema del siglo XXI y no lo estamos visualizando. Necesitamos ver, ya trabajar con nuestra ciudadanía, con nuestros prestadores de servicios turísticos, en tema de residuos sólidos, en tema de residuos hídidos, en tema de darle esta comunicación a nuestro ciudadano. El tema de reforestación se perdió completamente. ¿Y de movilidad? ¿Cómo ves la movilidad en Guanajuato? En Guanajuato, el tema del transporte urbano. Es el 90% de nuestro transporte urbano en Guanajuato necesita inyectarle. Necesitamos inyectarle al transporte urbano digno de calidad en Guanajuato. No hay un transporte digno. Nuestra parte de nuestra subterránea, ya hay anteriores administraciones que han visto que el transporte grande en Guanajuato, en la zona centro, ya está deteriorando, derrayando nuestra zona, la subterránea, y creo que ya es un problema. Pero más que exigirle al ciudadano el aumento al transporte digno, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir confirmando y lo voy a seguir diciendo. Desde el regidor he dicho que la administración pública municipal no debe pagar al ciudadano el aumento público, sino la administración pública. En lugar de haber gastado 100 millones en calentadores solares, debimos haber gastado cierto porcentaje en el transporte público. Nos han llevado, hemos platicado cómo se ha trabajado en el transporte urbano de León, que para mi gusto ha sido uno de los mejores a nivel nacional, igual que Monterrey y Guadalajara y Ciudad de México. Y como nos dijeron, hay que hacer una empresa única con todos los concesionarios. Dos, es que los concesionarios deben inyectarle dinero. Y tres, es que la administración pública le debe de inyectar. También, platicando con los concesionarios, nos dicen que se perdió un recurso porque un presidente no firmó. Esto no pudo haber pasado. No debimos haber permitido que se haya perdido este recurso para nuestros ciudadanos. Y no que el aumento, yo he platicado con los dos pesos o cuatro pesos, de nada va a servir. Necesitamos inyectarle más dinero y la administración pública, claro que tiene dinero. Debemos eficientarlo en realmente en lo que el ciudadano quiere y no estar despilicidando dinero. Creo que el ciudadano nos va a agradecer. Ahorita veo que muchos ciudadanos van a agradecer ese calentador solar o ese tinaco que le están dando. No es un partido político, es la administración pública municipal la que les está otorgando. Y hoy por hoy lo único que les digo es voten por las propuestas o por las ideas que más les convenza, pero no porque algo que les regalaron, sino por algo que les da que el día de mañana van a tener una mejor vida. Que vean que no nada más con un calentador o el día de mañana se los vayan a cobrar. ¿Crees que esto de los regalos de pronto a las tarjetas ponen desventaja a otros partidos? Claro, por supuesto. O cualquier partido político, ahorita estamos en desventaja. Creo que eso no debió de haber permitido, y aquí lo digo, el Instituto Electoral, ¿dónde está? Esto no debió de haber pasado ni desde gobierno del Estado, ni desde gobiernos municipales, ni de ningún partido político debemos de haber permitido estas acciones que se están haciendo ahorita. Pero lo único que ahorita la ciudadanía que nos está viendo, sí recordarles, que recibanlo. Recibanlo porque al fin de cuentas el ayuntamiento lo otorgó, que fueron las diferentes fuerzas políticas que hoy participamos. No más les digo, el día de mañana voten por las propuestas que más vean viables, que más les convenga, que más vean que Guanajuato va a crecer. Ok. Lili, finalmente me gustaría pedirte que si nos puedas proporcionar tus redes sociales o información sobre dónde podemos consultar tu agenda para que la ciudadanía se integre contigo a hacer campaña, a escuchar tus propuestas y comparar. Síganos a través de nuestras redes sociales. Lili Preciado Zárate o Lilipe Zárate es normalmente así estamos en redes sociales, en todas, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Va a haber un redireccionamiento donde vamos a estar subiendo a través de las redes sociales las propuestas claras, reales de lo que queremos para nuestro Guanajuato. El día viernes también tendremos una rueda de prensa donde vamos a manejar también una agenda digital, que es lo que queremos para Guanajuato, un plan digital donde la administración pública podamos subir todo a través de una plataforma, un app, porque llegamos a menos corrupción en un tema de la digitalización en los procesos. Muy bien, Lili, pues te agradecemos mucho estar platicando con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden encontrar toda la información de lecciones en Zona Franca, pues también.